Pregunta del día, ¿qué sugiere hacer con el Consejo de Participación Ciudadana y sus integrantes? Yo considero que la medida más saludable es que la Asamblea Nacional los convoque a juicio político a los siete integrantes de ese Consejo, para que se establezca ahí la responsabilidad de cada uno de ellos y el mérito de destituirlos o no de sus funciones para que se proceda a sustituirlos. Yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana en primera instancia significa que es todo menos eso, no hay ni ciudadanía ni participación. ¿Cuál sería su sugerencia? Cambiar todo eso, pero para que cambie eso tendría que venir desde la ciudadanía, no desde los políticos, no de las instituciones mismos. Todo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social están en pugna, deberían disolver para que hagan a su vez las actividades competentes desde que están dentro del país, están totalmente fallando, no hay un exceso del pueblo, no hay un controlador general con su momento correspondiente. Yo pienso que ya deben poner las autoridades como la Asamblea Nacional para que haya una solución lo más pronto posible, porque el pueblo es el que está afectado en todo sentido. Debe haber un cambio, nuevas políticas justamente, que eso es importante para todos los ecuatorianos, que realmente muchos casos se dan y lamentablemente falta esa parte del Consejo, que es la actuación de ellos para velar por los intereses de todos los ecuatorianos. Prácticamente deberíamos hacer un cambio, disolver los funcionarios actuales y renovar un nuevo personal para que así actúen de otra manera, se puede decir que den un servicio para todos nosotros. Aquí hay participación ciudadana, hay mucha política, mucha polémica en la participación ciudadana. Hay gente que en verdad tiene su currículo, tiene su función, pero no trabajan ellos con esto y esto, simplemente trabajan con el bolsillo y eso está malo. Yo creo que hay que buscar funcionarios que sí lo hay, honestos, honrados y capaces. Para Mundo Visión, Garola Jiménez. Deben cambiar, deben cambiar. Están con la pelea, lo mismo en el Congreso, otra cosa.